Tamaulipas Montó cualquier animal, por más que me den la guerra Ayer bajé del palmar, a dos leones de la sierra A la 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 y la la la, a dos leones de la sierra A la 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 y la la la, a dos leones de la sierra Tengo una yegua muy buena, para salirme a pasear Para salirme a pasear, tengo una yegua muy buena Para una linda morena, que me quiera acompañar La llevaré hasta la hacienda, pa' que se enseñe a ordeñar A la 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 y la la la, pa' que se enseñe a ordeñar A la 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 y la la la, pa' que se enseñe a ordeñar Tengo un caballo jovero, y un colorado retinto Y un colorado retinto, tengo un caballo jovero De chaparreras de cuero, y mi pistola en el cinto Yo soy el mejor vaquero, azote de este recinto Ay la 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 y la la la, azote de este recinto Ay la 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 y la la la, azote de este recinto Mis escuelas son de plata Y mi silla de montar Y mi silla de montar Mis escuelas son de plata Manejo muy bien la reata Si alguno quiere escorbar Se la pongo de corbata Y lo mando a romanear Ay la 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 y la 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 Y lo mando a romanear Ay la 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 y la 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 Y lo mando a romanear Y lo mando a romanear